Javier Villacorta, director del Diestro. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Pues un poco preocupado, porque la conexión, últimamente, cada vez que entro contigo la veo inestable, no sé. Queremos a ver si no me tienes que llamar otra vez, porque lo veo muy raro. Es el precio que tenemos que pagar por estar detrás de esta rebelión contra lo que está pasando en este país. Es que fíjate que me pasa solo aquí. Claro, es que la resistencia, que está metida en sitios para que no les cojan los malos, pues, lógicamente, tiene luego problemas de conexiones. Si vemos que se corta, me volvéis a llamar y ya está. Pero bueno, lo veo complicado. Tú no te muevas mucho, no te alteres mucho. Javier, quiero leerte la siguiente noticia que publicáis, que dice, César Vidal denuncia un preocupante acuerdo al que habría llegado Biden con Pedro Sánchez. Según César Vidal, ha publicado dos tuits. En uno dice, Pedro Sánchez está fraguando un acuerdo con Joseph Biden para llevar a España a los emigrantes ilegales que no permitan entrar en Estados Unidos. Sin duda, una maravilla teniendo en cuenta el desempleo, la crisis económica y la inseguridad de las calles que ya sufre España. En otro tuit, dice César Vidal, a pesar de que España será la sede de la reunión de la OTAN, Pedro Sánchez no tiene asegurada la entrevista con Biden. No me sorprende que le haya ofrecido traerse a los inmigrantes ilegales que no dejen entrar en Estados Unidos. A lo mejor, gracias a los haitianos, hablan de dos metros. Estos son los dos tuits que pone César Vidal y que tenemos que publicar aquí porque si Pedro Sánchez para hablar cinco minutos con la momia tiene que llegar a acuerdos tan oscuros, tan turbios con los Estados Unidos de que los inmigrantes ilegales que no quieran no lo traigan a España, pues uno se hace preocupar. La gente dirá, bueno, esta noticia es un poco llamativa, sorprendente, pero claro, después del giro que ha hecho Pedro Sánchez, por ejemplo, en Marruecos, cediendo el Sáhara al Sátrapa de Rabat, pues uno se espera cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pero yo creo que no es solo por hablar con Pedro Sánchez, o sea, con Biden, perdón, yo creo que es una exigencia. A lo largo de esta semana pasada hemos visto cómo se ha puesto la situación con Argelia, hemos visto que de inmediato eso ha provocado la llegada de inmigrantes desde aquel país y ahora estamos viendo lo que está pasando con Estados Unidos y, como dice César Vidal, si estamos hablando de haitianos y de gente más o menos problemática, pues ya los juntamos con lo que tenemos aquí y, bueno, nos podemos esperar prácticamente de todos. Esto va a ser insufrible. Y, bueno, nos vemos en el próximo video.